Esta canción va dedicada para Natalia Chavarría, de parte de Pilar Chavarría. Es del gran chileno Alberto Plazas. Se titula No seas cruel. No me mires así, que no respondo. Son tus labios el ángel de la tentación. No me roces la piel como si nada. Que me ahogo en deseo y alucinación. No me pongas a prueba, ya no te vas a arrepentir. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No apagues la luz, es peligroso. Solo sé en la penumbra, todo puede ser. Es la última vez que te lo pido. O veremos desnudos el amanecer. No seas cruel, no sabes cómo te deseo. Y me hace daño saber que esto no puede ser. O abrázame, olvida todo lo que he dicho. Pero no sigas así, que ya no puedo más. Ya no más. ¿Cómo puedo apagar todo este juego? Si lo avivas con tu respiración. Si me besas de ti, no me despego. Y veremos desnudos el amanecer. No seas cruel, no sabes cómo me provocas. Y me hace daño saber que esto no puede ser. No abrázame y embriánate con mi veneno. Pero no sigas así, que ya no puedo más. Ya no más. No seas cruel, termina ya con este juego. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No te acercaré. No te acercaré o qué es lo que zu Pont律. No, te acercaré, que ya no lo pido eres. Pero no sigas así, que ya no puedo más. Ya no más. No abrázame y embriágate con mi veneno Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No abrázame y embriágate con mi veneno